Y del otro lado, tengo a José, uno de los cantantes, productores de ese grupo que le encanta a todo el mundo porque nos trae los recuerdos de una gran época. Bueno, para mí la de los 80, para otros lo de los 70, otros de los 60, pero este grupo nos trae todos esos recuerdos con su grupo que se llama El Regreso de la Década. Bienvenido, José. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Irene, ¿cómo estás? ¿Y tú? Muy bien, pues muy contento con el evento que se aproxima el día 5 con vosotros y súper contento porque ya sabéis que hemos estado, los músicos y los cantantes, muy mal. Así que ahora mismo tenemos vida, hemos hecho una gira y estamos deseando pisar escenario y hacer gira como siempre hemos hecho toda nuestra vida. Mira, José, ¿y este tiempo de recogimiento sirvió de alguna manera para ser creativo, darle una nueva vuelta a ese grupo? Las canciones ya las conocemos, pero ¿innovaste algo durante este tiempo de pandemia del grupo? Nosotros los artistas siempre que hacemos gira, una vez que terminamos en octubre o noviembre, siempre en invierno ha sido para crear, componer, pensar cosas nuevas, vestuario nuevo, fusionar, aproximarse un poco a la moda, pero nosotros es verdad que en la pandemia hay artistas que se han retirado completamente, otros que han estado sin ganas de componer ni hacer nada por la situación, pero en nuestro caso sí, hemos estado nosotros cuatro llamándonos, vamos a hacer, vamos a crear, hicimos un vídeo en el confinamiento de Miquel y de España, hicimos el tema de Coulain de Gans, el Celebration en castellano, celebremos, y nosotros no hemos parado, por eso este verano hemos hecho una gira muy buena, comparada con otro año, pues no está nada mal. ¿Hubo suficiente público o todavía crees que necesitas la vuelta completa y total del público a los escenarios y a los teatros? Creo que todavía falta un punto para que esté al 100%. Es verdad que ha sido un verano raro, porque como ha sido todo con el aforo limitado, controlado, las distancias de seguridad, pero nosotros que somos un grupo que bailamos, que cantamos, que levantamos al público y estamos acostumbrados, acostumbrados a tener a la gente en primera fila, ha sido un poco raro, pero también ha habido mucho respeto hacia nosotros, porque cuando una persona está sentada en un concierto, en una carpa, en un ayuntamiento, como se ha hecho este año, nosotros tenemos más responsabilidad de que hay que hacer las cosas mejor. Entonces ha sido un año raro, pero yo creo que falta todavía un puntito de tuerca para que esto esté al 100% y estemos siempre vibrando, como siempre hemos hecho en nuestra profesión. Si yo te dijera que esta noche maravillosa del 5 de noviembre está el puntito de tuerca y vamos a poder bailar y ya por fin, sin tanto recogimiento, vamos a poder disfrutar, vamos a poder bailar, vamos a cantar. ¿Qué te diría yo de esas ganas que tenemos de verlos a ustedes en este escenario de la Casa de la Cultura en Bolaños por esta gala? Pues nos haríais muy felices si todos se recuperaran al 100% como antes, pero también pienso yo que la cultura no puede caer nunca, independientemente de que hemos estado atados de pie y mano, seguimos creando, seguimos haciendo las cosas y el día 5 vamos a unir generaciones, que es lo que solemos hacer nosotros, hacer música del recuerdo, y vamos a hacer un repaso por los años 80 en este caso, en Bolaños de Calatrava. ¿Y cuál va a ser la canción más emblemática de los años 80 que vamos a escuchar este viernes? Pues mira, nuestras chicas, Cecilia y Lourdes, que son guerreras, haremos las chicas son guerreras, el no controle, he perdido meditación de mecano, y muchas más, las puertas de Alcalá, queremos que la gente colabore, cante, y se lo pase, sea como sea, bien, que tenga con nosotros, con el regreso de la década, un bonito recuerdo y una pequeña esencia de nuestro arte ahí con vosotros.